Se han sumado varias personas en un grupo de trabajo de 6, 7, 8 personas que estamos, inclusive estamos invitando a más gente para poder abordar y solucionar los caminos, los problemas que tenemos, los caminos que no son pocos y a ser incrementado con las lluvias y el problema que hemos tenido estos últimos tiempos el tema no va a ser fácil, pero la idea es poder solucionar todo lo que se pueda. Seguramente ya entraron con una visión, ya teniendo conocimiento cómo se estaba funcionando el consorcio, cuál era la problemática y de aquí en más, qué es lo que tienen pensado, cómo encarar esta etapa. Lo que tenemos pensado, casualmente mañana vamos a tener la primera reunión, pero lo que tenemos pensado es acelerar el tema del arreglo de los caminos, de todos los caminos que podamos, porque es lo que tenemos bastante atrasado y poderle dar transitabilidad a la mayoría de la gente y por lo menos entrar y salir a los campos. Eso es lo principal, el problema más grande que tenemos. ¿Le sabía consultar yo al señor Osvaldo Llenero, el ex presidente, y bueno, en lo que hacía a la parte maquinaria era una situación bastante compleja, no? Sí, son máquinas, si bien son pocas, son máquinas viejas, pero lo principal es que, bueno, tenemos que arreglarnos con eso por ahora, y bueno, evaluar seguramente si se puede cambiar alguna, pero lo principal es tratar de seguir adelante con estas máquinas y acelerar el arreglo de los caminos. Bocio, ¿en qué situación más o menos está el consorcio, más o menos del primer panorama con los que se encontraron? Bueno, el consorcio, digamos, legalmente está bien, no tiene ningún tipo de problema, con respecto al personal también, así que solo resta organizar y trabajar, y bueno, y tratar también de comunicarse con el gobierno provincial para poder que nos asista en estas condiciones que no son fáciles. Sabemos que todos los encargados de los consorcios camineros de la provincia han solicitado y que estaban en tratativas y que el gobierno estaba dando respuesta, era la parte económica, lo que hacen los subsidios que reciben, ¿cómo vienen? ¿Vienen bien con el gobierno? ¿Han recibido alguna oferta más económica para poder paliar la situación los consorcios? Yo desconozco ese tema, pero creo que no, subsidios nosotros no hemos recibido nada hasta el momento, yo no tengo conocimiento de eso. Comenzamos a trabajar, el grupo este comenzó a trabajar, digamos, acompañando a la comisión anterior hace 3, 4 meses, tampoco tengo conocimiento de eso, tampoco nos metimos mucho en ese tema, ¿no? Sí, seguramente ahora, ¿cómo es la situación? ¿Está bien la situación este gobierno, consorcio caminero, lo que hace al cumplimiento de los subsidios que mandan a cada uno de ustedes? Sí, sí, en ese aspecto, no son subsidios, sino que es la remuneración por el trabajo que hace el consorcio. Exacto, bien.